Sí, hay que cambiarlo rápido, puesto que no hay tiempo para otra cosa. Tenemos campeonato de liga el próximo domingo, está ahí, estamos a viernes y no queda prácticamente nada. Por lo tanto, hoy tocaba hablar del rival del próximo domingo y preparar en lo posible ese importante partido, atractivo partido contra un rival de los importantes de la categoría. ¿Va a ser este partido contra Arcelda que puede medir realmente el nivel de elección que se ha mejorado? No, no, nosotros ahora mismo el campeonato recién ha empezado, queda muchísimo y por lo tanto, bueno, este es un partido de dos equipos que estamos en la zona alta, de dos equipos que hemos comenzado con buenos resultados, pero esto no va a marcar absolutamente nada, puesto que queda mucho. Sí, bueno, tenemos a Rupert, tenemos también a Javi Paños, la verdad es que siempre es una baja importante, no solamente la de Mantecón, incluso la de Aciari, bueno, pues cuando se nos lesionó, pues es un jugador que para este tipo de enfrentamientos y para cualquier enfrentamiento, pero es un hombre que ayuda mucho al equipo, que es un jugador de equipo enorme y Mantecón también, son bajas importantes, pero bueno, ahora no vamos a estar lamentándonos de ello, Rupert lógicamente ha venido para ayudarnos en ese puesto y bueno, ahora puede tener una oportunidad y Javi Paños también, en fin, vamos a ver finalmente qué es lo que decidimos. ¿La ausencia de Paños en algún canto ya por el partido del miércoles es un síntoma de que está por detrás a la miento? ¿O quizás que lo reservabas pensando? No, bueno, Javi Paños es un chico de la cantera, es un chico que ha mejorado mucho, yo lo he dicho con anterioridad, tiene que seguir madurando y mejorando y bueno, simplemente porque nosotros sabíamos que Mantecón tenía sanción y era un momento de darle también algún minuto a Rupert, porque Mantecón no lo íbamos a tener en Vigo y bueno, también queríamos de alguna manera que Rupert participase algunos minutos en el partido de Copa, puesto que llegar a Vigo sin haber participado nada, pues es un hándicap, ¿no? Pero bueno, no quiere decir nada, la liga es larguísima y yo creo que vamos a necesitar de todos, echar mano de todos. Y Javi es un chaval que cuando lo hemos necesitado lo vamos a tener. ¿El hecho de que en cierta jugase anoche, un día después, si hubiera que llegar hasta la prórroga, ¿os otorre alguna ventaja? No, yo creo que no, puesto que ayer jugaron muchos de los no habituales en el once titular, sí que es verdad que jugaron algunos, pero el 60% de los jugadores no participaron y bueno, hoy día, yo siempre lo he dicho, el haber jugado Copa y luego Liga no tiene por qué pasar factura necesariamente, nosotros estamos en una categoría que únicamente jugamos dos competiciones, sabemos que la segunda es larga, pero únicamente dos competiciones, no tiene que ser una carga tan, tan importante. Yo confío en que mi equipo llegue bien y el Celta seguro que va a llegar bien. ¿Se convenció el sistema del año pasado? ¿Conforma el juego del equipo? Bueno, los sistemas, yo la verdad que no les doy mucha importancia, entre comillas, yo creo que los jugadores se adaptan, tienen que adaptarse al sistema que utilices en cada momento, porque consideras que es el mejor y bueno, el equipo estuvo serio, estuvo bien, también solventamos con bastante rapidez la eliminatoria, con esos dos goles rápidos, pero bueno, sacas cosas positivas, cosas menos positivas, como todos los partidos. Pero en estos momentos hay que estar muy, muy contentos con el equipo, puesto que hemos disputado dos partidos de Liga, los hemos sacado adelante, hemos pasado a una eliminatoria que puede parecer fácil, pero ni mucho menos. Ellos tuvieron dos ocasiones bastante claras, que si se hubiesen puesto por delante en el marcador, sabéis que todo puede cambiar. Ellos, de haber marcado, pues hubiésemos tenido mucho más complicado la eliminatoria. Y está claro que el Recre, a pesar de no haber ganado ningún partido de Liga, es un equipo que te puede ganar en cualquier momento. ¿Se corre un poco el riesgo de pensar que ganar es fácil? Sí, pero yo no lo voy a correr, lógicamente, el riesgo no sé quién lo puede correr. Yo creo que los que estamos inmersos en el día a día, en el fútbol, y que llevamos tiempo, lógicamente no vamos a caer en ese error. Ganar no es fácil ningún partido para ningún equipo. A pesar de que hayamos visto un par de goleadas en esta eliminatoria de Copa, pero que no es lo habitual, no ha sido fácil para ningún equipo. Por lo tanto, ganar no es fácil. Nosotros somos un equipo que tenemos que competir al máximo nivel. Y cuando digo al máximo, es al máximo si queremos sacar un buen resultado. Y por lo tanto, yo creo que todos somos conscientes de ello. Y todos aquí en el Che, yo creo que somos conscientes de nuestras virtudes y de nuestras limitaciones. Nosotros vamos a enfrentar a un auténtico equipazo, que es el Celta. Un equipo que tiene una base de varias temporadas. Un equipo que se ha reforzado con jugadores como Mario Bermejo, que aunque no va a estar, es un refuerzo importante. Con Nacho Insa, con Orellana. La temporada pasada con De Luca, con David Rodríguez. En fin, jugadores de un nivel altísimo para un equipo competitivo y grande como es el Celta. Por lo tanto, sabemos que tenemos un partido tremendamente complicado. Pero lo que está claro es que, aunque esto acaba de empezar, es sintomático que el Valladolid se enfrenta a casualidad a las tres victorias. Y el domingo embalaídos, con muchas miradas, van a estar pendientes de los que les desobresados. Sí, está claro, porque somos dos equipos que hemos ganado los tres partidos, los dos de Liga y el de Copa, y lógicamente tienen un atractivo especial. Y bueno, se analizarán cosas y es inevitable. Pero bueno, vuelvo a insistir que uno de los dos puede salir vencedor de este choque, pero eso no va a definir lo que va a ser la competición, ni mucho menos. O sea que, pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir en la misma dinámica, con la misma humildad y conscientes de que no hemos hecho absolutamente nada. Ahora mismo, el hecho de haber ganado dos partidos no garantiza nada. El año pasado también los ganamos, los dos primeros partidos de Liga y el primero de Copa. Estábamos en la misma situación y sin embargo luego, bueno, pues vino el Betis, perdimos, fuimos a Barcelona si no recuerdo mal, también perdimos. O sea que eso tiene la segunda división y eso tiene el fútbol. Cualquier rival te puede ganar en cualquier momento. Y nosotros, lógicamente, le podemos ganar a cualquier rival. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ello. No, él, lógicamente, no tiene ese ritmo de juego porque lleva muchos meses sin competir. No es lo mismo entrenar y trabajar y haber jugado partidos amistosos que la alta competición. Entonces, es lo que le falta, lógicamente. Y también un poquito de... Ha llegado hace muy poquito. Ha llegado a última hora y, lógicamente, bueno, pues aunque es un chaval muy aplicado, es un buen profesional y más o menos ya sabe la seña de identidad del equipo, pero todo requiere un tiempo y, sobre todo, cuando está parado mucho tiempo. Él ha tenido una lesión importante que, afortunadamente, ya está recuperado. Pero, todos sabéis, y lo hemos vivido aquí con muchos jugadores nuestros, que les ha costado coger ese nivel de competición. Ese es el único problema. O sea, que no hay ningún otro. ¿El equipo no te lleva anímicamente muy fuerte? Sí, el equipo está bien. El equipo está anímicamente bien. Pero tenemos que controlar ese nivel de euforia, si pudiera verla. Creo que no la hay. Creo que no la hay porque, bueno, yo estoy con ellos día a día. Y creo que no la hay. Creo que ellos son muy responsables. Son conscientes de que no hemos hecho absolutamente nada y que esto acaba de comenzar. Y todos son conscientes que en Vigo no se espera un partido tremendamente complicado, difícil, contra un gran equipo. Y que, si queremos sacar un buen resultado, lógicamente, tenemos que competir a nuestro mejor nivel. Por cierto, ya tengo un poquito de tema. ¿Tiene un problema que ya podrías convivar en la Copa del Rey? ¿Has sorprendido lo que le ha sucedido? ¿El profesional que le ha pasado al pasar el tema de esta alineación entre Vigo? ¿Has pasado un ex jugador de Vigo? Sí, yo me enteré ayer por la noche, hablando con Jorge, concretamente. Yo no sabía absolutamente nada y me lo trasladó y me lo comentó. La verdad es que, bueno, sorprende. Pero, bueno, estas cosas. A veces, un jugador que viene de otro equipo y ha cambiado la normativa en cuanto a las sanciones con respecto a la temporada pasada. Y eso, lógicamente, pues hay que tenerlo controlado. Pero, bueno, yo creo que esto le puede pasar a cualquiera. De hecho, recordando, le pasó a Valencia, a un partido de Copa, contra, ¿quién fue? No recuerdo. Y le costó la eliminatoria, efectivamente. No sé, en este caso, qué ocurrirá. Pero, bueno, comentan que si es alineación indebida, lógicamente, o si se considera así, pues le quitarán la eliminatoria, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar a valorar, ni mucho menos, puesto que no deseo el mal absolutamente de nadie. Y, lógicamente, ellos sabrán y analizarán por qué les ha ocurrido eso. Lo que no tienen que hacer es buscar culpables, ¿no? Porque alguno ya ha comentado que Bordalás ha sido. Bordalás no sabía absolutamente nada, ¿no? Algún gracioso, pues, comenta que Bordalás ha sido el que... ¿Verdad, Rafa? Entonces, hay que ser un poquito respetuosos en ese sentido y no lanzar mensajes que pueden llevar a equívoco, ¿no? Yo no estoy para esas cosas. Yo estoy centrado en el Elche y, lógicamente, lo que pase en el Hércules en este momento no me preocupa absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún interés en perjudicar ni al Hércules, ni al Alcoyano, ni a nadie. Lógicamente, nosotros somos un equipo muy, muy respetuoso y, lógicamente, cuando lleguen los enfrentamientos, pues, intentaremos buscar los intereses de nuestro club en el terreno del juego, pero no fuera de ello. No es nuestro estilo, ni es mi estilo, ni lo vamos a hacer nunca. Sí, sí, por supuesto que ellos trasladaron que era importante. Está claro que para la entidad es muy importante y nosotros, como tal, lo hemos afrontado. Somos profesionales y, bueno, de hecho, intentamos alinear el equipo más competitivo, que a veces no sabes si es bueno o malo porque nosotros el año pasado, desgraciadamente, en Copa nos perjudicó mucho porque nos expulsaron a, no recuerdo mal, pero concretamente a... Tres futbolistas que luego no pudieron competir en Barcelona, me parece, tres jugadores importantes y eso, pues, fijado la Copa. En aquel momento la Copa no nos sirvió de mucho. O sea que a veces nosotros, como profesionales, sabemos lo que puede pasar en un partido de Copa y el año pasado lo acusamos y lo pagamos. Esperemos que este año no ocurra, pero también es verdad que hay unos intereses de la entidad, del consejo, que es normal, ellos están trabajando muy, 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 con mucho interés para intentar cumplir todos los compromisos con los profesionales y, lógicamente, bueno, pues pasar una eliminatoria. Veremos a ver si luego hay suerte que esa eliminatoria, pues, te toca en casa y te toca contra un rival que pueda traer taquilla, ¿no?, economía al club. A veces no es así, esperemos que sí. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar en las dos competiciones con el máximo interés. Ahora ya la Copa hay que esperar al mes de octubre y ahora pensar única y exclusivamente en el partido de Vigo que es nuestro interés en estos momentos. Muy bien, gracias. Vamos a tocar.